¡Suénale mariachi juvenil de Colombia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el esposo? Si quiere compartir unas palabras en este momento. Buenas noches. No, para decirle a mi esposa que primero darle gracias a Dios por estos momentos. Y por haberme dado esa esposa tan maravillosa como esposa, como madre, como amiga, como compañera. Ha sido excelentemente bien. Yo agradezco a Dios por todo ello. A todos los que estamos acá presentes, a mis padrinos, a todos, mis primos, mis sobrinos, todos los que estamos acá. A los mariachis. Que muchas gracias y esta serenata es para ti, mi amor. Feliz cumpleaños. Besos, besos, besos. ¡Qué bonito! Buenas aplausos, bien bonitos, que se escuchen y comience la música. A vivir de Tudú, a vivir de Tudú, a vivir de tu gloria, a vivir de Tudú. Mejor feliz, deseamos a ti que nos sigas cumpliendo, estando sin mí. Que Dios te bendiera y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida, para todas las caminas. y vamos a tomar una cocción vamos a cantar con emoción vamos a decirnos el amor que necesitamos que necesitaste un tiempo y mucha paz que la vigente tiene que cuidar que la vida de mi vida me faltará que nos cumpla feliz, muy feliz que somos todos en esta reunión que nos cumpla feliz, muy feliz que somos todos en esta reunión que nos amistades, llegamos a ti vamos a ver con esta canción la decisión de mamá la decisión de papá la decisión de mamá la decisión de papá la decisión de papá que nos cumpla muchos más que la vigente tiene que cuidar que la vigente tiene que cuidar que la vigente tiene que cuidar porque yo de mi parte también te cuidaré hay que ir de mi vida con esta canción y te deseo mucha felicidad y continuamos de temas bonitos pero me gustaría que se acerque el esposo y le doy un fuerte abrazo por qué bonito un aplauso vamos 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 mami ¡Mami! ¡Calla! ¡Calla! ¡Paz! ¡Y ese aplauso bien bonito que se escuche! Tengo un amante Y si como lo oye No se espante Alguien llena mi cama Y me enciende la llama Tengo un amante Tengo un amante La que no desvanece Y aunque el llanto la vence La que tiene y merece Mi pasión delirante Tengo un amante Y te amo por Dios ¡Qué gran amante! Me procura, me cuida Y el amor que me brinda Siempre ha sido abundante Tengo un amante La que no desvanece Y aunque el llanto la vence La que tiene y merece Mi pasión delirante Ella es la fuente de agua pura Y el amor me calmo Y el amor me calmo Yo sé que invade el cuerpo Mío yo yo lo amo Cuando hay cansan Yo solo duermo entre sus brazos Y no me hace reclamos Y aunque la gente me critique esta locura Y le he construido un libro Fuerza de ternura Tengo de amar Una mujer maravillosa Y es que esa gran amante Es mi amiga Y mi esposa Y ese aplauso bien bonito Que se escuche Continuamos de temas bonitos Con esta canción que dice así Te amaré toda la vida Y que se escuche Ese aplauso bien fuerte Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrá sus flores De mi amor En primavera En el verano Al apretar el valor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Vendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Vendrá el fuego De su corazón Que se abrazo bien bonito Que se escuche De mi amor De mi amor En primavera En el otoño En el verano Al apretar el valor Con mi pasión De mi amor De mi amor Cuando las hojas caigan Vendrá tu vida Una nueva ilusión Que en el invierno Tendrás el fuego De su corazón Y ahora lo más importante De la canción El beso de la pareja Se amará Toda la vida Y el aplauso Bien bonito Que se escuche Seguimos de canciones bonitas Y vamos con esto que dice Que bonito amor Que bonito cielo Que bonito cielo Que bonito céu Que bonito céu Que bonito céu Que bonito céu Quiero que tus manos Quiero que tus manos Quiero que tus manos Quiero que tus manos No tienes derecho De quererte tanto Quiero que tus manos Pero siento Pero siento Que vuelva Me grita Muerto De cariño Y no más No me aguanto Que bonito céu Que bonito céu Que bonita luna Que bonita luna Que bonito céu Que bonito céu Que tengo en mi cambio Te lo dejo a ti Porque aquellos brazos Porque aquellos brazos Que quisieron cantar Tú me los diste a mí Dos segundos Dígale bonito Al oído Que bonito amor Y ese aplauso Y ese aplauso Que bonito Para ustedes Vamos con este amenazo Del mariachi Que dice Sabes una cosa Y esto que dice Ese aplauso bonito Que se escuche Sabes una cosa Tengo lo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras De ver su rima rosa Quizá con una rosa Te lo dejo a decirte Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste De repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero cruzar Te quiero cruzar Tu sed de estreno En una rosa La vida Que no es nueva Queda Gracias al cielo Por haberme conocido Por haberme conocido Por haberme conocido Gracias al cielo Dile cuánto es Dile cuánto es Que le gasto Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes 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 Una cosa Y que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes Una cosa Sabes Una cosa Sabes ¡Hey! ¡Bravo! 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 Y ahora sí, Gloria El es sitio Que te acromperieron ¡Hey! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo que Chabela? Mucho gusto, Chale Yo pensaba que la menaleada se llamaba Gloria ¿Cómo es el nombre de nuestra menaleada? Vamos a decirlo bien bonito Gloria Ya de saber que no te quiero desmirar Tiene muchas cosas, solo repite Gloria Gloria Gloria, Gloria, Gloria El nombre que yo te adoro Mario, Chico, venir de Colombia El hombre, el perro Que no vele el agua Que no vele el agua El hombre, el perro Que no vele el agua Que no vele el agua A ellos quieren escuchar esos bonitos Pa, 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 pa Y aquí vamos a elegir 4 chicas, 4 mujeres, a ver participante número 1, 2, 3, 4 señoritas, vamos a hacer lo siguiente, ustedes tienen la oportunidad de elegir el mariachi que mejor le está listo y lo ponen de la cintura por detrás, aprovechen la 3 milenia y el más feo, aprovechen de la cintura por detrás, y ustedes tienen la cintura por detrás, ¿no quieren? ¿no quieren participar? ¿quién quiere participar? Él también tiene sentimientos, por favor, bueno, usted conmigo y usted con ella, y esto es así, no, no, pero al revés, y uno, dos, tres, pa' se prendió la fiesta esta noche con amigo, regalame y cena, voy a llevar new serrucho serrucho, saluchar esta nocheusted serrucho serrucho porque soy el que ella clava, 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 clava que soy tu carpintero ay mamá, ay mamá que soy tu carpintero ay mamá, ay mamá a ver, se hacen al lado derecho al lado derecho de su mariachi y vamos a hacer el zapateo mexicano sencillito empezamos con la pierna izquierda y dice mariachi, conveniente de Colombia vamos con algo más sencillito algo de talento mariachi, conveniente de Colombia que bailes al perro que bailes al perro que bailes al lado que bailes al lado que bailes al comer qu b a al que bailes al que bailes al perro que bailes al lado que bailes al andar que bailes al the que bailes al l que bailes al lado J.M.C. yaB.C. pues que bailes y dichas, vius, vius con view M.C. y esté con d- d' h h h h n tiene que hacerle igual asique bueno vamos otra vez Y en mis días y en mis noches Me despierto Se te contigo ¿Tré? Bueno hermano Con todo el respeto a la pregunta Vamos, no doy la pregunta Sexy Pues para finalizar Vamos a agradecer el nombre bien bonito de nuestra homenajeada ¡Ay! ¡Gloria! Un aplauso bien bonito, que se escuchen Señoritas ya pueden volver a su lugar Muchas gracias por participar ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Eh! 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 Yo me regalo bien bonito el aplauso para Gloria en su día Gloria, este lindo recordatorio es de parte de María Azulaynete Colomio para ti Nos despedimos por antes de ello Queremos dedicarles una canción más ¿Qué canción le gustaría escuchar? Motivos Contigo aprendí La mano de Dios Millón de primaveras La mano de Dios El amado de Dios Solamente el amor de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas Del mundo Yo sabía Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar Que está en el profundo Solamente el amor de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Que son bien bonitos Sus cruces Nadie sabe No puede decir Las cosas de amor de Dios Porque todos se entregan Borrachos de amor En el mundo En el mundo Y esto es lo que quiero decir Sin maldita emoción Que tu amor es Que tu amor es lo mismo Que el mar es cristalino Profundo Tú no puedes Tú no puedes dejarme de amar Cuando tú no puedes dejarme de amar Cuando tú no trajiste tu amor Ya te estaba esperando Y ese aplauso Y ese aplauso Bienvenido Muchísimas gracias Así se despide Mariachi De venir de Colombia Y que la sigan pasando muy bien Gracias y muchas felicidades Gracias ¡Torta! 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 ¿Tarjeta? No Que es para los adultos Gracias.